Música Oh, mi litre Con la luna Nada bumble El agua Duerme Una hora Y el magla Converme El fiel La dama Estaba muerta Y el lugar De amar La monja Cantaba dentro de la torona La viña Iba a poner pino A la viña Y el pino Buscaba la plumilla A la viña Ay, pero el ruiseño lloraba su herida Y yo también porque cayó una hoja Y una cabeza de cristal Y un violín de papel Y la nieve cumplía todo el mundo Si la nieve durmiera humed Y las ramas lucharán con el mundo Una, una, dos, tres, tres Una, una, dos, tres, tres Una, dos, tres, 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 tres Una, dos, tres, 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 tres Una, dos, tres, 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 tres